Estamos con el niño de Ere en estos momentos, un niño muy juicioso, muy inquieto, muy hiperactivo, lo cual nos va a decir unas palabras. ¿Cómo se siente el niño de Ere el día de hoy? Ya. ¿Bien? ¿Qué estuvo haciendo? Te amo. ¿Ah? Te amo. Me ayudo. ¿Fuera allá? Sí. ¿Y cuando estuvo allá en la casa con papito todo el día, qué hizo? Casi. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Dos. ¿Dos? Sí. Sí, dos añitos tiene el nene. ¿Cómo se llama la mamá? Isabel. ¿Isabel? Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama el papá? Ay. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama la mami? Mamita. ¿Mamita? Sí. ¿Y cómo se llama el papi? Papi. ¿Papi? ¿Fabio? ¿Fabio? Papito. Papito Fabio. Mamita Estela. ¿Cómo se llama la abuelita? Jaita. ¿Cómo se llama? Jaita. ¿La abuelita? ¿Ah? ¿La abuelita cómo se llama? Jaita. Fabiola. Jaita. Fabiola. ¿Y el abuelito? Jaita. ¿Ah? Alfonso. Alfonso. Eso, nene hermoso. ¿Usted se acuerda de Javier, su tío? ¿No? ¿Se acuerda de su tío Javier? No. ¿No? ¿No se acuerda de él? No. Ay, qué pesado, hombre. ¿Usted lo quiere ver? No. No. Bueno, oiga el chavo a la gente que lo está viendo. Chavo a alguien. Ya.